Buenos días a todos, bienvenidos. También saludo a las personas que pueden en este momento estarnos viendo por streaming a través de nuestra página web. Hoy empezamos con una nueva materia dentro del máster en Ingeniería y Gestión del Agua de la Escuela. Es la materia de Gestión Económica de los Recursos Hídricos y para la impartición de dicha materia y estas dos primeras horas de clase contamos con la presencia de Gonzalo de la Cámara. Gonzalo es profesor de la escuela desde hace ya finales de los 90. En diferentes máster viene colaborando con la escuela, es doctor en Economía y profesor de Fundamentos de Análisis Económico. Es consultor internacional para el Sistema de Naciones Unidas y Banco Mundial y también coordinador del área de Análisis Económico e Institucional de la Fundación INDEA. Bueno, espera que sea de interés esta clase y toda la materia que vais a cursar con él y que la aprovechéis también al máximo. Muchas gracias, Gonzalo. Hasta luego. Muy bien, buenos días. No tengo mucho más que añadir a lo que ha dicho Carmen. Vamos a compartir una serie de horas en este curso. Creo que además es el curso o la asignatura con la que termináis el máster. Por tanto, es una oportunidad para... Por una parte, para que veáis el valor añadido del análisis económico en relación a la toma de decisiones sobre los recursos hídricos, que es básicamente de lo que vamos a hablar en la primera parte de la clase de hoy. Pero por otro lado, también, para que tengáis... Para que esta clase, de alguna manera, que es una clase de gestión, sirva en algún sentido como embudo para una serie de cosas que habéis ido viendo a lo largo del máster. Bien, fundamentalmente, lo que quiero mostraros es lo siguiente. Si nosotros tuviésemos que hablar del papel que juega el análisis económico en relación a la gestión del agua, en cualquier momento, eso ya en sí mismo tendría cierto interés. No solo para mí, que soy economista y que me dedico a temas de economía del agua, sino creo que también para vosotros, en el sentido de que los desafíos que hayáis podido resolver a lo largo del máster en un terreno estrictamente técnico, se quedarían incompletos si no fuésemos capaces de conectarlos al mundo de la gestión. Es decir, imaginad, por ejemplo, que os estuvieseis planteando la posibilidad de resolver algunos de los desafíos de alguna tecnología utilizada para la desalación de agua, como la ósmosis inversa, os encontraseis con que la ósmosis inversa tiene un consumo energético no menor, quisieseis encontrar una alternativa tecnológica, por ejemplo, la desionización capacitiva, y os encontraseis con que, en este desafío, sois capaces de resolver todo el problema técnico, pero no sois capaces de que esa tecnología resulte atractiva para ser incorporada a la economía real. ¿De acuerdo? Bien, este tipo de desafíos se plantean todos los días. Hay muchas cosas que ya sabemos resolver desde un punto de vista técnico y que, sin embargo, por limitaciones estructurales, por debilidades institucionales, por problemas de viabilidad financiera o por problemas estrictamente económicos o por viabilidad social o por aceptación política, no terminan permeando, no terminan llegando al mundo de la gestión. Lo que vamos a intentar mostrar es precisamente eso. Pero decía que el interés de hablar del análisis económico vinculado a la gestión del agua no se limita a lo que podría ser una clase atemporal, es decir, esta misma clase dada hace 15 años. ¿Verdad? No. Lo importante es que no estamos hablando de una lengua muerta. La gestión del agua no es un elemento estático, es una cuestión dinámica que va evolucionando a lo largo del tiempo. Y, precisamente, esta clase se cuenta en un momento en el que estamos inmersos en la segunda crisis económica más importante desde el año 29. ¿De acuerdo? Es decir, esto nos tiene que ayudar a pensar. Paradójicamente, la crisis podría parecer como un conjunto de restricciones, un conjunto de factores limitantes. Y, de hecho, es así. De hecho, todos los días estamos enfrentando dificultades que están vinculadas precisamente a este tema. Ahora bien, si nos lo planteamos desde otra perspectiva, que no es una perspectiva ilusoria, no es una perspectiva ingenua, de pensar que la crisis es una buena noticia. No, la crisis es un dato, es una realidad. Y, como tal, hay una serie de cambios que se dan en la gestión del agua que no son el resultado de una elección racional, que no son el resultado de que, ante una gama de alternativas, nosotros decidamos optar por una o por otra, sino que son más bien una necesidad lógica. Es decir, la crisis impone un relato. ¿De acuerdo? En lo que se refiere a la gestión del agua. Fundamentalmente, ¿en qué sentido? Tradicionalmente hemos visto, y eso lo hemos visto especialmente en los países que llamamos más desarrollados, hemos visto cómo la gestión del agua, en buena medida, dejaba una parte de los problemas fundamentales a resolver en manos del sector público. Por ejemplo, si nosotros nos veíamos ante la necesidad de trasladar agua de donde estaba a donde se necesitaba, eso en sí mismo es un enfoque de oferta. Un enfoque que tradicionalmente se ha resuelto por parte de ingenieros civiles. ¿De acuerdo? Por parte de expertos en obras públicas. Si nosotros, por otro lado, necesitamos no trasladarla, es decir, no atender al hecho de que a veces el agua se genera en un lugar y se necesita en otro, sino simplemente al hecho de que se genera en un momento dado del tiempo y, sin embargo, se demanda en otro bien diferente, y esto ocurre en España, pero también ocurre en California, ocurre en Israel, ocurre en muchos otros lugares del planeta. Si nos encontramos con esta dificultad, también habíamos aprendido a resolver este desafío técnico. ¿Cómo lo hacíamos? Con más obra pública. Embalsábamos agua y la íbamos distribuyendo a lo largo del año. ¿Verdad? Bien, estos embalses, estos trasvases, toda la obra pública necesaria para expandir, por ejemplo, la superficie de riego, todo esto no se hacía en ausencia del Estado. De hecho, se hacía con un papel muy activo del Estado. Y el papel del Estado no era un papel solo de orientación, de definición de prioridades, identificación de necesidades, formulación de políticas, planificación. No. Era un papel activo también en la financiación. Cuando a día de hoy nos planteamos, porque nos lo impone la directiva Marco del Agua, la necesidad de profundizar en la recuperación de costes, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando fundamentalmente de conseguir que, como mínimo, los costes de capital y los costes de operación y mantenimiento, es decir, la parte estrictamente financiera de esos costes, no sea algo a fondo perdido. Es decir, sea algo estrictamente recuperable. Bien. Ahora, ¿qué ocurre en un momento en el que los Estados, no solo España, la mayor parte de los Estados de la Unión Europea, muchos Estados de los que consideramos como países menos desarrollados, aunque hay algunos de esos que son economías emergentes y que tienen cierto vigor, cierta vitalidad financiera, ¿qué ocurre cuando esos Estados, como resultado de una gran crisis económica que convencionalmente situamos a finales del año 2007, comienzan a desarrollar una serie de políticas de consolidación fiscal? ¿Qué ocurre cuando el objetivo fundamental que se plantea a la sociedad es la reducción del déficit público, la reducción de los niveles de deuda? ¿Qué ocurre en ese tipo de situaciones? Que no hay quien financie estas cosas. Claro, si nos planteamos desde la perspectiva del servicio, no del recurso agua, del que ahora hablaremos, sino de algún servicio específico. Por ejemplo, uno que no supone una parte importante del consumo agregado de agua de un país, pero que, sin embargo, responde a una necesidad vital. ¿Sí? Los usos domésticos, la provisión de agua potable y saneamiento. Bien. Si nos lo planteamos para una realidad como la realidad española, diríamos, no vamos a tener demasiados desafíos. ¿Por qué? Porque la cobertura es del 100%. ¿De acuerdo? Si estuviésemos en una situación, por ejemplo, como la que tiene Portugal, ¿sí? En la que no se había alcanzado todavía el 100% en cuanto a la red de saneamiento básico y le llega una crisis que le ha obligado a un rescate financiero, ¿sí? ¿Qué hace Portugal para resolver ese gap, para resolver esa brecha que le impide encontrar los recursos financieros necesarios para ampliar su cobertura? Bueno, ahí hay un problema. ¿Verdad? Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, si nosotros descubrimos que tenemos una capacidad instalada en plantas de desalación, fundamentalmente en el Levante español, que, sin embargo, no funciona a pleno rendimiento, uno, porque sus costes de operación y mantenimiento son muy altos, y dos, porque no existe una demanda explícita de ese agua desalada que se produce en esas plantas? Si uno habla con un regante en la cuenca del Segura y le dice, oiga, ¿usted estaría interesado en utilizar agua desalada de la que estamos produciendo en Almería o en Murcia para incorporarla a su proceso productivo, ¿qué nos diría? Demasiado cara. ¿Sí? Pero algo tendremos que hacer. Ese es un recurso ocioso. No es un recurso a crear, es un recurso que ya se creó. Tendremos que generar algún mecanismo que permita incorporar eso a los procesos de producción. ¿Y si no se incorpora, por qué es? ¿Hay desafíos técnicos? ¿Tiene algo que ver con el mantenimiento de las membranas? No, nada que ver. Esos desafíos técnicos son cruciales, son críticos. ¿Sí? Pero estamos en otra etapa. Estamos intentando vincular eso al mundo de la gestión, a la resolución de problemas reales. ¿De acuerdo? Bien. Uno de los objetivos que tengo en esta clase es precisamente mostraros que la mayor parte de las cosas que habéis visto, muchas de ellas referidas a la realidad de este país, en realidad si las ponemos en un contexto mundial, si las ponemos en un contexto global, también cobran relevancia. Es decir, nos podemos encontrar, por ejemplo, con una discusión a la que nosotros podríamos permanecer más o menos ajenos, que es todo lo que tiene que ver con el derecho humano al agua, pero que, sin embargo, para la mayor parte de los países del planeta es una discusión central. ¿Sí? Pero claro, insisto, eso si nos referimos a los servicios de agua potable y saneamiento donde la cobertura es del 100% en España. Pero pensemos en otro detalle. Por ejemplo, si nosotros pensamos en la provisión de determinados servicios públicos que no sean agua, nos daremos cuenta de que en este país, cuando hablamos de servicios energéticos, tenemos un regulador, la Comisión Nacional de la Energía. Cuando hablamos de servicios de telecomunicaciones, es decir, de transmisión de voz y datos, tenemos un regulador, la Comisión Nacional del Mercado de Telecomunicaciones. Si hablamos de valores bursátiles, tenemos un regulador, la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Si hablamos del consumo de determinados bienes que por una parte el Estado nos dice no consuma, pero por otra parte el Estado nos dice consuma, porque esto nos proporciona impuestos especiales, alcohol, tabaco, tenemos regulador. ¿Quién es el regulador en el campo del agua? ¿Existe algo así como la Comisión Nacional de Agua? No, no existe. ¿De acuerdo? Hay un órgano consultivo, que es el Consejo del Agua, pero no existe como tal un regulador como podría existir el regulador en Perú, en Chile, en el Reino Unido. ¿Sí? Dicho de otro modo, vosotros habéis recorrido muchos de los aspectos en este máster que tienen que ver con la gestión del agua y la gestión de sus servicios. Pero finalmente, ¿quién toma determinadas decisiones? Probablemente vosotros sabéis calcular una tarifa o sabéis que tiene que incorporarse en la tarifa. ¿Bien? Pero ¿quién regula si esa tarifa es alta, baja, si está permitiendo una recuperación efectiva de costes? Si existe un reemplazo de activos, es decir, si se sustituyen progresivamente las inversiones que se van desarrollando. ¿Quién garantiza esto? Otra cuestión central. Hay una discusión abierta que además cobra muchísima relevancia en el contexto de una crisis financiera y económica como la que estamos viviendo, que tiene que ver precisamente con quién debe proveer los servicios de agua potable y saneamiento. ¿Un público? ¿Un privado? ¿Alguna fórmula híbrida, mixta? Esta discusión, si uno se la lanza a la sociedad, inmediatamente genera controversias. ¿Verdad que es así? Si nosotros ahora mismo aquí en clase hiciésemos algo así como un formato referendo y yo os pidiese que votaseis, seguramente nos encontraríamos con esa controversia. Nos encontraríamos con que hay una parte de vosotros que está de acuerdo en que quien tiene que prestar el servicio sea el sector público, que es el titular jurídico del mismo, y hay una parte de vosotros que piensa que no, que lo que necesitamos son inversores privados en el nombre de, por ejemplo, de la eficiencia, etc. ¿Verdad que es así? Bien, esa discusión es una discusión abierta. Lo que voy a intentar mostrar en clase es cómo el análisis económico precisamente nos permite entender que lo relevante no es tanto si la provisión es pública o privada, sino si se da bajo determinadas condiciones. ¿Bien? Pero hay otra discusión vinculada a esta. ¿El agua? ¿Es un bien público o no es un bien público? Si nos vamos a la ley, la ley nos dirá que la categoría jurídica del agua es perteneciente al dominio público. Por tanto, tiene carácter de manial. ¿Pero convierte eso al agua en un bien público? Si desde un punto de vista económico llegamos a la conclusión de que el agua tiene características, insisto, desde un punto de vista estrictamente del análisis económico, tanto de bien público como de bien privado, ¿estaremos negando el papel del Estado? ¿Estaremos negando que el Estado tenga que velar, por ejemplo, por la calidad de las aguas? ¿O por la explotación sostenible de las aguas subterráneas? ¿O por la garantía de abastecimiento en cualquier lugar y para cualquier uso? ¿De acuerdo? Bien, esta es una discusión que no vamos a rehuir, ni mucho menos. Pero fijaos, hay otra discusión que tan pronto como pusiésemos el gran angular nos aparecería. se dice en lo que se refiere a los servicios de agua potable y saneamiento. Se dice que en el mundo, en función de la estadística que uno utilice, puede variar, pero existen más de mil millones de personas sin acceso mejorado a servicios de agua potable y saneamiento. Esta es una realidad no menor. Y esto es lo que nos permitiría, entre otras cosas, afirmar que, pese a que en este momento estamos viviendo una crisis económica y financiera muy dura, que además afecta a una parte importante de los países más desarrollados del planeta, había crisis preexistentes. Llevamos muchos años con estadísticas que nos indican que hay más de mil millones de personas sin acceso mejorado a agua potable y saneamiento. O, por ejemplo, que hay aproximadamente 50.000 niños que mueren todos los años por dolencias vinculadas a un consumo de agua en mal estado. O a un deficiente consumo de agua. Bueno, esto es un problema de orden mayor. ¿Sí? ¿Qué ha hecho la comunidad internacional para enfrentarse a este problema? La comunidad internacional lo que ha hecho es por una parte. Es decir, si tenemos todas estas personas sin acceso mejorado, tenemos que poner en marcha inversiones que nos permitan resolver esta dificultad. ¿Bien? Para ello, asumen un compromiso internacional. Objetivos de desarrollo del milenio. Uno de los objetivos de desarrollo del milenio está vinculado a agua potable y saneamiento. ¿Sí? Y se dice que hay que reducir en un porcentaje concreto la gente que está sin acceso mejorado a agua potable y saneamiento. ¿Bien? La pregunta surge inmediatamente. ¿Por qué no se hace? ¿O qué se hace para cumplir con ese objetivo? Bueno, pues tiene que haber una inversión masiva ¿sí? en obras que estén vinculadas o en obras no, o en programas que estén vinculados a la provisión de agua potable y saneamiento. Ahora, ¿qué nos encontramos en esa circunstancia? Lo que nos encontramos es con que si es necesaria financiación es porque en los países donde no se ha desarrollado probablemente esa financiación no existía. ¿Sí? Es lo que en la literatura anglosajona se conoce como financing gap. Hay una brecha de financiación entre las necesidades para aumentar la cobertura y los recursos financieros efectivamente disponibles. ¿Qué hacemos en esa circunstancia? Bien, un informe, llamado informe Candesí, que hizo una estimación de cuáles eran los recursos financieros necesarios. Pero una vez que uno conoce cuánto sería necesario para cumplir con esa meta del milenio, inmediatamente surge la siguiente discusión, que es ¿y cómo generamos esos fondos? Si yo soy un país que, por ejemplo, en ámbito rural tiene niveles de cobertura del 30 o del 40%, es decir, que deja a 7 o a 6 de cada 10 personas sin agua potable, y esto ocurre, por ejemplo, en Bolivia, ¿qué alternativas tengo? ¿Cómo hago para generar esos fondos? Si el país tiene una tasa de ahorro subóptima, lo va a tener difícil para generarlo a partir de recursos propios. Si tiene una tasa de ahorro que no es subóptima, pero decide invertir en otros sectores, puede ser que también tenga dificultades. Y si nos abrimos fuera, las alternativas se cuentan con los dedos de la mano. Podemos endeudarnos con instituciones financieras privadas, podemos solicitar la entrada por diferentes vías de inversión extranjera, o podemos recibir ayuda oficial al desarrollo, es decir, o bien con carácter bilateral, por ejemplo, el gobierno de España establece un fondo de cooperación para agua y saneamiento en América Latina y lo dota con una serie de millones de euros. O alternativamente podemos pedir ayuda a bancos de desarrollo, organismos internacionales, recibir ayuda que sea además operativa a través del trabajo de organizaciones no gubernamentales. Estas son las alternativas que hay. Pero muchas de estas alternativas también se encuentran con dificultades. Este es otro tema que no rehuiremos en clase. ¿De acuerdo? También vamos a hablar de este tema. Pero fijaos que buena parte de lo que estoy contando hasta ahora tiene que ver insisto con un único servicio de todos los posibles que podríamos encontrar vinculados al recurso agua. Por tanto, desde un punto de vista económico es absolutamente imprescindible que distingamos entre los servicios del agua y el recurso agua en su conjunto. Y si miramos el recurso agua en su conjunto nos encontraremos con algún dato interesante. Por ejemplo, España dedica aproximadamente, seguramente vosotros también tenéis el dato, dedica aproximadamente el 80% de sus recursos renovables a largo plazo de agua a la agricultura, al riego. ¿Bien? Pero lo importante es que analicemos qué pasa con ese agua que se va al riego de cultivos. Lo importante es que analicemos que el 10% de ese 80%, es decir, el 10% de todo el agua de riego, está permitiendo generar el 90% del valor añadido bruto de la economía, perdón, de la agricultura. Mientras que el 90% del consumo de agua de riego genera sólo el 10% de valor añadido bruto de la agricultura. ¿Qué quiere decir con esto? Que 9 de cada 10 hectómetros cúbicos están siendo aplicados a la producción de una agricultura que apenas agrega valor a la economía. Claro, si a mí se me ocurriese, mucho más con una cámara adelante, si se me ocurriese decir que tenemos que rescatar ese agua que se destina sólo a producir el 10% del valor añadido bruto de la economía, me encontraría con problemas. ¿Por qué? Porque hay gente que argumenta que el mantenimiento de esa agricultura, aunque sea una agricultura poco productiva, aunque tenga poco valor añadido, permite, por ejemplo, la fijación de la población al territorio. O permite, por ejemplo, el mantenimiento de determinados flujos biofísicos de servicios de ecosistemas. Es decir, el propio, el mantenimiento de las zonas de cultivo o de las praderas también permite el mantenimiento de determinados servicios de ecosistemas. Bien, yo estoy de acuerdo con esto. Esto es así. Pero la sociedad tiene que reflexionar. Tenemos que ser muy conscientes de lo que estamos haciendo con el agua de riego. Y este es un aspecto importante sobre el que voy a enfatizar mucho en esta primera parte de la clase. Esta primera parte de la clase podría tener un subtítulo que sería algo así como ¿Por qué tomamos las decisiones que tomamos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Sí? Fijaos que es interesante si nos lo planteamos desde una perspectiva, digamos, siendo fieles al espíritu de esta casa, que siempre, de alguna manera, intenta incorporar un sesgo vinculado a la sostenibilidad ambiental, sería interesante que reflexionásemos sobre lo siguiente. Si yo os preguntase a vosotros a qué se debe la degradación ambiental, ¿qué me diríais? ¿A qué se debe la degradación de los recursos hídricos? Pero, ¿qué tipo de conductas conducen a que se degrade? ¿Sí? ¿Y por qué sobreexplotamos? Porque hay necesidad de un recurso que en ese momento no va a existir? Literalmente es así. Es decir, sería muy fácil, si os dais cuenta, pensar sobre lo siguiente. Si nosotros pensamos en la degradación ambiental en general o pensamos en la degradación de los recursos hídricos, sería muy fácil encontrarnos con explicaciones que viniesen de la mano de hemos perdido la cabeza. ¿Sí? ¿Por qué degradamos el medio? Porque estamos locos. ¿O por qué degradamos el medio? Porque somos malos. O si buscamos una explicación institucional, ¿por qué degradamos el medio? Degradamos el medio porque somos corruptos, porque nuestras instituciones no funcionan. ¿Sí? O incluso habría alguien que diría degradamos el medio porque no tenemos suficiente información. Bien, el análisis económico nos propone una respuesta que tiene más que ver con la que está señalando vuestro compañero. El análisis económico nos propone una respuesta que, en algún sentido, provocadora. Que es degradamos el medio porque tenemos incentivos racionales para hacerlo. Siempre habrá alguien que se vuelva loco, ¿verdad? No sé, pensemos en un pirómano que realmente esté como para ponerle dos camisas de fuerza, ¿sí? Y que queme un bosque. Probablemente hay una conducta que tiene mucho más que ver con una patología que con un deseo racional de hacer eso. Bien, o pensemos en que realmente hay algunos lugares donde las instituciones funcionan realmente mal. pero desde un punto de vista económico resulta muchísimo más interesante pensar que los recursos naturales o en este caso los recursos hídricos se degradan porque existen incentivos racionales para que se degraden. Bien, esto es importante, esto es lo fundamental que vamos a insistir. Y ahora bien, nos vamos a llegar a una conclusión que todavía es más interesante y es, es muy posible que como resultado de conductas racionales por parte de cada uno de vosotros, es decir, como resultado de decisiones racionales desde un punto de vista individual, estemos alcanzando soluciones que desde un punto de vista sostenible sean, que desde un punto de vista colectivo sean insostenibles. ¿De acuerdo? Bien, esto es básicamente lo que pretendo mostrar en esta primera parte de la clase. Lo que pretendo mostrar es qué hace que tomemos las decisiones que tomamos y por qué las decisiones que tomamos sobre los recursos hídricos no necesariamente son tan saludables, tan sostenibles como necesitaríamos. Si no fuese así, si nosotros buscásemos sistemáticamente la explicación, por ejemplo, en la llamada teoría de la conspiración, hay alguien que conspira para que se degraden los recursos hídricos, no niego que pudiésemos tener razón. No niego que pudiese ser esa la explicación. Lo que sí niego es la posibilidad de aprender a partir de ahí. Si nosotros aceptamos que existe una conspiración internacional para degradar los recursos hídricos o los recursos naturales, lo que estamos haciendo inmediatamente es tomar el interruptor, apagarlo y dejar de pensar. ¿De acuerdo? Porque cualquier cosa que ocurra va a tener una explicación y es que hay una conspiración internacional que intenta degradar nuestros recursos hídricos. Por lo tanto, mi propuesta es pensemos un poco, intentemos darnos cuenta de cómo cada uno de vosotros, incluso pensé estudiar un máster como este de ingeniería y gestión del agua, en el día a día tiene conductas que son inconsistentes y que en la práctica pueden llegar incluso a ser insostenibles. Bien, como asumo que esta es una clase de economía para no economistas, porque entiendo que la mayor parte de vosotros o no sois economistas o no habéis tenido formación económica específica, quiero que nos pongamos de acuerdo en cuanto al lenguaje. Había un investigador hace unos años que decía que el pensamiento científico tiene tres grandes lacras. La primera de ellas es que se compromete con opciones secundarias, es decir, que no se centra en los problemas principales. La segunda es que da un tratamiento simplificado a realidades complejas. Y la tercera es que sistemáticamente empobrece el lenguaje. ¿De acuerdo? Y el problema no es tanto de empobrecer el lenguaje como el hecho de que detrás del empobrecimiento del lenguaje está el empobrecimiento de las ideas. Por lo tanto, vamos a intentar ser precisos y vamos a intentar ponernos de acuerdo en al menos cuatro conceptos para que podamos compartir un lenguaje en esta clase. El primero de ellos tiene que ver con la idea de escasez. Si yo os pregunto a vosotros qué es la escasez, ¿qué me diríais? Ya habéis recorrido todo el máster. ¿Algo sabéis sobre la escasez? Sería falta de agua. Sería falta de agua. ¿Pero falta de agua para qué? Para algunas necesidades que se requieren por parte del hombre. para necesidades que se requieren por parte del hombre. ¿Alguien querría añadir algo más? En situación natural no es la situación artificial por el hombre que necesita más los recursos no los tiene pero en situación natural no es la situación de la área. ¿Ya? O sea, podríamos aceptar... una situación permanente aparte más algo circunstancial se considera que la escasez es como algo... Tiene carácter estructural. Estructural, sí. Bien. Fijaos en lo siguiente. Si nosotros saliésemos a la calle y preguntásemos a la gente qué entiende por escasez la mayor parte de la gente se referiría a una idea de la escasez que tiene que ver con la escasez expresada en unidades físicas. Nos diría hay poco de algo. ¿Sí? Organicéis una fiesta con amigos decís no hemos traído suficiente vino. ¿Sí? Lo que estáis diciendo es que las unidades físicas de vino son pocas. ¿Bien? Pero en la práctica nos encontraremos con lo siguiente. Por ejemplo, nos podemos encontrar con que Colombia es uno de los países del mundo con más reservas de agua dulce y al tiempo encontrarnos con que en determinadas zonas rurales del interior del país hay aproximadamente un 40% de la población con acceso a agua potable. ¿Cómo casamos esto? O por ejemplo, busquemos otro caso muy cercano. Busquemos el caso de Venezuela. ¿A alguien se le ocurren muchos países en el mundo que tengan más recursos hídricos y más recursos energéticos que Venezuela? Seguramente no. ¿Bien? Bueno, pues resulta que en la ciudad de Caracas, por no hablar de otras ciudades del país, hay sistemáticamente restricciones en el suministro de agua y en el suministro de energía. ¿Os dais cuenta? La abundancia de un recurso no necesariamente niega la posibilidad de determinadas dificultades. Lo relevante desde un punto de vista económico no es la escasez absoluta, no es la escasez en términos de unidades físicas, lo importante es la escasez económica y la escasez económica tiene algo que ver con lo que estabais mencionando. Tiene que ver con el hecho de que los recursos, en este caso los recursos hídricos son recursos que pueden ser muy grandes pero en cualquier caso finitos que tienen usos alternativos y esos usos alternativos compiten entre sí. Pensad en una cuenca fluvial. En una cuenca fluvial nosotros somos capaces de garantizar que utilizamos agua simultáneamente pero no para mucho más allá de dos usos. ¿Estamos de acuerdo? El mismo metro cúbico de agua que transcurre por un caudal se puede vincular por ejemplo a turbinar ese agua para la obtención de energía hidroeléctrica y al mismo tiempo nos puede estar facilitando la supervivencia de fauna inmediatamente después del salto. Con cierta alteración. ¿Verdad? Nosotros decimos que la utilización de agua para la generación hidroeléctrica es un uso no consultivo por tanto asumimos que el agua pasa por la turbina y se devuelve al caudal pero claro el agua que se devuelve al caudal es igual que el agua que se tomó arriba en el salto? Incluso si aceptásemos que no hay ninguna alteración térmica incluso si aceptásemos algo que es difícil de aceptar que es que no se produce una modificación de los flujos de sedimentación o de la presencia de nutrientes pero incluso si aceptásemos esto ¿os dais cuenta que el agua que estamos tomando arriba en el salto tiene una energía potencial que cuando ha pasado por la turbina ya no tiene? ¿os dais cuenta que en la cabecera de un río el agua tiene una energía potencial que no tiene en su desembocadura a cota cero? ¿habéis pensado en este detalle? Desde el punto de vista de la concepción del agua como un bien también económico ¿ese agua es lo mismo? no, no puede ser lo mismo a medida que ese metro cúbico de agua va avanzando por el río por el cauce del río va perdiendo valor económico para un uso concreto que es la generación hidroeléctrica pero fijaos que en este caso estoy pensando en algunos usos que se pueden dar de manera simultánea por ejemplo nosotros podemos pensar que una familia puede pasear por un bosque de ribera y al mismo tiempo unos pescadores dedicarse a la pesca recreativa estamos hablando de dos usos del agua que no son consuntivos pero que se pueden dar de manera simultánea bien ahora ¿qué ocurre cuando entramos en el terreno de los usos consuntivos? ¿qué ocurre cuando pensamos por ejemplo en la necesidad de aplicar o de vincular ese metro cúbico de agua al riego de maíz o al abastecimiento de una ciudad? ¿eso se puede hacer de manera simultánea? definitivamente no tenemos que esperar en el ciclo tenemos que esperar a que parte del agua que se utiliza en el riego de esa superficie de maíz a través de flujos físicos de retorno vuelva a la cuenca y aguas abajo podamos utilizarlo para el abastecimiento doméstico pero eso no lo podemos resolver simultáneamente por tanto cuando la sociedad está eligiendo al mismo tiempo que elige está renunciando hemos dicho la sociedad española colectivamente durante años decide que 8 de cada 10 unidades de agua van vinculadas al riego eso en sí mismo es importante pero tan importante como eso es pensar qué dejamos de hacer para hacer lo que hacíamos ¿se ve esta idea? bien por lo tanto una idea esencial desde un punto de vista económico la necesidad de elegir el análisis económico es relevante para la gestión del agua porque en la gestión del agua sistemáticamente estamos en el terreno de la resolución de conflictos hay de hecho quien afirma hay un paper bastante reconocido en el mundo de la economía del agua que dice la gestión del agua es la gestión de conflictos y es así si no tuviésemos la necesidad de elegir el análisis económico sería perfectamente irrelevante pero sistemáticamente tenemos que tomar decisiones esas decisiones no son decisiones solo a escala de cuenca cuando vosotros por la mañana tomáis la decisión de permanecer 5 minutos más bajo la ducha en sí mismo esa decisión incorpora un modelo de gestión de recursos hídricos ¿os dais cuenta? vosotros estáis tomando decisiones que tienen un impacto claro si la decisión es de uno el impacto es mínimo ¿verdad? pero esa decisión que estáis tomando tiene un significado el agua no llega a vuestra ducha así sin más ha habido que captarla ha habido que distribuirla a nivel mayorista ha habido que tratarla ¿sí? ha habido que bombearla hasta vuestra ducha aunque hayamos tenido que salvar solo unos metros ¿verdad? y además de todo eso consumiendo agua hemos consumido energía ¿bien? vuestra decisión de permanecer 5 minutos más debajo de la ducha es una decisión perfectamente racional pero tiene implicaciones ¿se ve esta idea? bien para cerrar este primer concepto el concepto de escasez yo diría que cualquier economista estaría en condiciones de afirmar ahora que el petróleo no se va a agotar nunca bueno vosotros sonreís los que me estén escuchando que no estén aquí deben estar pensando a este hombre le hacen taumar el desayuno ¿verdad? ¿por qué? primero porque sabemos que existe una preocupación desde hace años fundamentalmente desde los años 70 existe una preocupación notable respecto al agotamiento de los hidrocarburos al agotamiento del petróleo ¿por qué un economista estaría en condiciones de afirmar que el petróleo no se va a agotar nunca? pensad si eso es posible pensad en la última unidad de petróleo disponible en el subsuelo ¿de acuerdo? intentemos pensar en esa última unidad de petróleo ¿os dais cuenta que sería tan costosa de extraer desde un punto de vista energético pero también desde un punto de vista estrictamente financiero que nadie tendría incentivos para extraerla? si nosotros sabemos hoy por ejemplo sin entrar en disquisiciones sobre un tipo de petróleo u otro pero si sabemos más o menos que el coste marginal de extracción de un barril de petróleo está en torno a los 75 dólares eso quiere decir sistemáticamente que si el precio internacional del petróleo estuviese por debajo de 75 dólares las empresas que se dedican a ello estarían incurriendo en pérdidas ¿bien? ¿esto ha ocurrido en otros momentos de la historia? claro que ha ocurrido por ejemplo si nos vamos a hace muchas décadas en el caso de la economía chilena la economía chilena era una economía muy potente en la extracción de salitre ¿de acuerdo? y vendía salitre para diferentes usos de repente el precio internacional del salitre en los mercados de commodities subió mucho cualquiera que fuese un consumidor del salitre chileno ¿para qué tenía incentivos? para buscar una alternativa esa preocupación persiste hoy en Chile donde más del 50% del valor de sus exportaciones deriva de la venta de cobre el cobre está viviendo un momento en el que su precio internacional es muy alto la onza de cobre está disparada en este momento ¿bien? ¿qué incentivo tienen todos aquellos que se dedican a consumir cobre chileno? encontrar rápidamente una alternativa que les permita utilizar otro material para resolver los problemas que nos permite resolver el cobre ¿os dais cuenta? esto ya lo hemos vivido con el petróleo nosotros no necesitamos demasiado petróleo para generar energía eléctrica sabemos que podemos generar energía eléctrica por ejemplo en determinados días del año sabemos que España produce un tercio de su energía eléctrica simplemente con molinos con palas eólicas ¿de acuerdo? un tercio luego quiere decir que hay un tercio de nuestra energía eléctrica en la cual ya hemos sido capaces de sustituir a los derivados del petróleo ¿bien? seguimos teniendo un problema en cuanto al transporte masivo de personas y mercancías no lo tenemos nosotros lo tiene la economía mundial ¿de acuerdo? porque nos cuesta encontrar una alternativa a los derivados del petróleo para desplazarnos o para desplazar mercancías alguien dirá tenemos el hidrógeno tenemos los coches híbridos tenemos los biocombustibles pero ya lo mencionaremos en clase ninguna de estas alternativas realmente supone hoy a gran escala en términos comerciales una gran alternativa para los derivados del petróleo por tanto ahí seguimos teniendo un problema pero os dais cuenta que llegará un momento en que si el petróleo sigue aumentando su precio unitario tendremos incentivos para hacer cualquier cosa excepto consumir petróleo esto es lo que me permite afirmar que lo relevante no es la escasez absoluta ¿de acuerdo? lo relevante es el hecho de que en bienes para los cuales tenemos muchas unidades físicas disponibles para los cuales la abundancia física es la norma ¿sí? pese a eso tenemos la necesidad de elegir cada vez que tengamos la necesidad de elegir entre usos alternativos que entran en conflicto entre sí tenemos un problema ¿de acuerdo? esto es lo relevante por lo tanto no olvidemos ni la necesidad de elegir ni el hecho de que cada vez que elegimos renunciamos ¿bien? centrémonos en el segundo de los conceptos que quiero compartir con vosotros el concepto de coste de oportunidad si el concepto de escasez es un concepto que vosotros podéis compartir en la calle porque la gente más o menos se entendería el concepto de coste de oportunidad forma parte de la jerga del análisis económico bien ¿qué significa el coste de oportunidad? el coste de oportunidad tiene que ver con el valor de aquello que hacemos mejor dicho el valor de aquello que dejamos de hacer para hacer lo que hacemos ¿sí? vamos a poner algunos ejemplos imaginad por un momento que vosotros os preguntáis sobre cuál es el coste de oportunidad de estudiar este máster ese coste de oportunidad sobre qué se construirá se construirá sobre todo aquello que podríais haber hecho en lugar de asistir a clase en la escuela de organización industrial ¿bien? o pensemos por ejemplo estamos en un momento en el que se están haciendo muchos recortes como parte de políticas de consolidación fiscal se está recortando mucho en investigación y desarrollo tecnológico ¿bien? o se está recortando mucho en educación superior ¿cuál es el coste de oportunidad de hacer eso? el coste de oportunidad de hacer eso es todo lo que dejo de obtener como resultado de tomar ese tipo de decisiones ¿se ve esta idea? bien ¿cuál sería el coste de oportunidad de destinar un metro cúbico de agua de un río a regar un cultivo en lugar de destinarlo a otros usos? pues precisamente el valor de lo que podríamos haber obtenido si vinculásemos ese metro cúbico de agua a cualquiera de los usos alternativos en sentido estricto al mejor de los usos alternativos ¿sí? claro inmediatamente si yo os digo que desde un punto de vista económico sistemáticamente deberíamos pensar en términos de coste de oportunidad tendríais razón si me diríais dos cosas una que tenéis miedo de volveros esquizofrénicos ¿verdad? estar pensando en lo que estáis haciendo y en lo que dejáis de hacer es decir esta dualidad nos puede volver locos pero al mismo tiempo podríais decirme pero Gonzalo es que el coste de oportunidad además es infinito porque lo que hacemos es una cosa pero lo que dejamos de hacer son muchas ¿verdad? y claro si nos vamos a poner a pensar en términos de coste de oportunidad para llegar a la conclusión de que el coste de oportunidad es infinito esto parecería una invitación al sin sentido bueno os voy a demostrar como no es infinito como el coste de oportunidad no es infinito y sin embargo es muy relevante para la toma de decisiones imaginad por un momento que para celebrar el final del máster decidís ir al cine y vais todos los que estáis aquí os encontráis con que en cartelera hay dos alternativas solo una de Tree of Life de Terrence Malick el árbol de la vida no sé si habéis tenido oportunidad de verla la otra vamos a decir por ejemplo Kung Fu Panda estaremos de acuerdo en que son dos películas bastante diferentes ¿verdad? una se puede ir a ver con niños es de animación liviana trivial no pretende transmitir ningún mensaje relativamente breve la otra es una película densa profunda sobre el sentido de la vida sobre la infancia en la que durante más de media hora no se intercambia una sola palabra espectacular desde un punto de vista visual ¿sí? quizá un poco abstracta si yo os preguntase ¿cuál es el coste de ir al cine? ¿qué me diríais? efectivamente el coste de la entrada ¿verdad? siempre habrá alguien que quiera comer algo y añada eso al coste de la entrada siempre habrá alguien que quiera beber un refresco y añada eso al coste de la entrada a lo mejor al salir del cine decidiros ir a cenar y resulta que los 8 euros se convirtieron ya en 30 en toda la noche ¿estamos de acuerdo en esto? bien ¿ese es el único coste en el que incurrís cuando tomáis esa decisión? no, hay un coste adicional en este caso hay un coste muy específico que es llegáis a la cartelera dudáis y la mitad de vosotros decide entrar a ver The Tree of Life y la otra mitad de vosotros decide entrar a ver Kung Fu Panda si los que entráis a ver The Tree of Life encontráis que es una obra maestra que Terrence Malick hace muy pocas películas que es casi una oportunidad de tener ese disfrute estético que habéis entendido la esencia de la película no pensaréis ni un solo minuto en vuestra renuncia a Kung Fu Panda ahora si consideráis que la película es una matraca ¿sí? que os ha resultado tediosísima cuando salgáis y os encontréis a los que vienen de ver Kung Fu Panda tan felices de haber pasado un rato ameno ¿sí? ¿qué estaréis pensando? dejé de ver algo que me podía haber hecho mucho más feliz por tanto el coste real en el que estáis incurriendo el coste explícito el coste directo serán 8 euros más las palomitas más el refresco pero tendréis que añadir el coste de oportunidad de haber renunciado a algo que se hubiese reportado un valor adicional ¿entendéis esta idea? insisto si la película os gusta el coste de oportunidad es marginalmente cero no pensáis en aquello que habéis dejado de hacer bien esto en el contexto del agua es exactamente igual si nosotros fuésemos capaces de garantizar que en nuestras decisiones sobre el recurso hídrico el agua se vincula sistemáticamente a aquel uso que aumenta en mayor medida el bienestar de la sociedad no tendríamos que estar preocupados por todo aquello que dejamos de hacer sistemáticamente estaríamos vinculando el agua a aquellos usos que aumentan en mayor medida el bienestar de la población pero ¿tenemos garantía de que esto sea así? no tenemos ninguna garantía de hecho más bien tenemos la intuición de que no es así si estamos destinando el 90% del agua de riego a generar el 10% del valor añadido bruto de la agricultura hay algo que no casa pero esto no solo ocurre en el ámbito del agua pensemos en el ámbito de la energía si nosotros exigimos a las compañías eléctricas que se dedican a generar energía eléctrica mediante la combustión de carbón si les obligamos a que una parte del carbón que consumen sea carbón nacional ¿a qué les estamos obligando? les estamos obligando a que consuman un carbón que está en vetas más inferiores por lo tanto que es más costoso de obtener que además tiene un poder calórico menor que el de nuestros competidores los polacos los checos los surafricanos ¿sí? pero lo hacemos ¿por qué? porque contribuimos al mantenimiento del empleo fundamentalmente en Castilla y León y Asturias ¿bien? esta decisión es una decisión buena o mala da igual la respuesta porque no estamos en un terreno moral ¿de acuerdo? para decidir si nuestras elecciones son buenas o malas estamos en un terreno en el que tenemos que plantearnos la decisión de subsidiar el carbón nacional ¿tiene un coste de oportunidad? sí ¿cuál? el destino que se le podrían dar a los recursos financieros que se utilizan a financiar un carbón que es de peor calidad que el carbón de nuestros competidores ¿se entiende esta idea? ¿sí? bien para cerrar la idea del coste de oportunidad pensemos en un ejemplo más si yo os dijese que en este momento no existe ninguna actividad que os reporte más bienestar que estar en clase es muy fácil es muy fácil que todos penséis que me ha entrado un ataque de vanidad ¿de acuerdo? pero ¿por qué sé que es así? fijaos que no estoy diciendo no estoy diciendo que esta clase sea la actividad que más beneficios pudiera reportaros lo que estoy diciendo es que en el cálculo entre beneficios y costes nada os reporta tanto bienestar como estar en este momento en clase ¿por qué lo sé? uno porque asumo que sois decisores racionales ahora explicaré que entiendo por racionalidad y dos porque tengo claro lo que vosotros me estáis revelando por el hecho de estar aquí vosotros esta mañana pudisteis haber elegido hacer otra cosa y habéis decidido estar en clase ¿bien? claro alguien podría decir no Gonzalo pero hay alternativas que nos reportarían más bienestar hace un muy buen día en Madrid se podría estar caminando por la calle o podríais estar descansando o estudiando otra asignatura ¿estamos de acuerdo en esto? bien ¿qué ocurre? que en el momento en el que tomasteis vuestra decisión las alternativas factibles no eran ilimitadas alguien podría haberme dicho yo a estas alturas podría estar bañándome en las aguas de Lanzarote no es cierto no era factible en el momento de tomar una decisión esta mañana no era factible ¿de acuerdo? por tanto las alternativas que teníais eran varias pero no eran infinitas el coste de oportunidad es siempre finito ¿sí? pero es importantísimo incorporarlo en la decisión ¿de acuerdo? de hecho cuando uno incorpora el coste de oportunidad en la decisión se da cuenta de que no está centrándose en tomar buenas decisiones sino en tomar la mejor decisión entre todas las posibles y esta reflexión es una reflexión estrictamente en términos de eficiencia ¿de acuerdo? la eficiencia es una palabra con muy mala prensa probablemente porque los economistas no hemos sido capaces de explicarla bien pero la eficiencia tiene que ver precisamente con la asignación óptima de recursos tenemos que tomar una serie de decisiones fijaos por ejemplo en vuestra propia vida vuestra propia vida tiene un periodo limitado pongámosle una fecha de caducidad no sé 100 años ¿bien? precisamente porque tiene fecha de caducidad vosotros intentáis que las decisiones que tomáis en el día a día sean razonablemente buenas si nuestra vida durase mil tendríamos menos incentivos para tomar buenas decisiones ¿de acuerdo? pero precisamente porque sabemos que tiene fecha de caducidad intentamos no equivocarnos demasiado ¿bien? pasemos al tercero de los conceptos la idea de racionalidad si nosotros preguntásemos nuevamente en la calle que entienden por el concepto de racionalidad nos encontraríamos con que la mayor parte de la gente tiene una idea de lo que es racional y de lo que no es racional desde un punto de vista económico la racionalidad va asociada precisamente al hecho de que a partir de una serie de restricciones por ejemplo a partir del hecho de que no conocemos todo de que no tenemos todo el conocimiento de que ni siquiera tenemos toda la información de que no tenemos todo el tiempo del que nos gustaría disponer de que tenemos recursos limitados ¿sí? restricciones tecnológicas renta limitada a partir de todas esas restricciones se dice que un individuo toma una decisión racional desde un punto de vista económico cuando elige aquello que le reporta mayor bienestar ¿de acuerdo? esto podría por ejemplo incluir el consumo excesivo de carne roja ¿sí? que nosotros sabemos que probablemente nos sitúe en un grupo de riesgo a la hora de contraer determinadas enfermedades pero el individuo a partir de unas restricciones a partir de una información concreta a partir de una estructura de preferencias concretas decide consumir carne roja porque entiende que es lo que más reporta bienestar en un momento dado en el momento en que tiene que elegir entre carne y pescado por ejemplo ¿bien? el análisis económico en este sentido lo que hace es tomar distancia entiende que cada individuo es el mejor juez de sus propias decisiones y por lo tanto precisamente lo que hacemos es centrarnos en entender que la mayor parte de la gente toma decisiones que son estrictamente racionales es decir cuando el propietario de una piscifactoría dedicada a la producción de rodaballo decide utilizar determinados compuestos químicos que luego vuelven al caudal y contaminan aguas abajo cuando lo está haciendo no lo está haciendo por maldad seguramente ni siquiera lo está haciendo por ignorancia lo está haciendo siguiendo un criterio racional que es el hecho de que piensa que esos compuestos químicos por ejemplo antibióticos ¿sí? están contribuyendo al rendimiento de su planta de producción de rodaballo claro eso termina generando un problema externo termina generando un problema a terceros pero nadie podría decir que esa decisión es una decisión estrictamente irracional y esto es lo verdaderamente desasosegante el hecho de que nos demos cuenta de que la mayor parte de las decisiones que conducen a resultados que no nos gustan o a resultados que dañan los recursos hídricos tienen que ver con decisiones que son estrictamente racionales os voy a poner un ejemplo mucho más claro hace unos años recordaréis que en verano existió un riesgo de estabilidad en el suministro de agua potable no en cualquier lugar en la segunda área metropolitana más importante del país en Barcelona ¿recordáis aquello? bien imaginaos por un momento que estamos en un mes estival que hace mucho calor en el caso de Barcelona además ese calor es húmedo vosotros salís a practicar deporte corriendo por el parque de la Ciudadela y cuando regresáis a casa os enfrentáis al siguiente dilema ¿me ducho o me baño? probablemente en este máster ya sabéis que la diferencia entre ducharse y bañarse va en términos de consumo de agua más o menos de 1 a 4 ¿verdad? podemos estar hablando de 50 litros frente a 200 por ejemplo ¿sí? imaginaos por un momento cómo sería vuestro proceso de reflexión para tomar esa decisión sobre si os ducháis o os bañáis ¿qué haríais? pues tendríais un angelito en un hombro que os diría habéis estudiado el máster de ingeniería y gestión del agua tenéis que ser responsables en el consumo de agua estamos estudiando en una institución uno de cuyos pilares es la sostenibilidad por tanto duchémonos esto sirve para refrescarse para tonificarse no hay problema pero hay un pequeño demonio que se os pone en el otro hombro y que lo que os dice es vamos a ver precisamente porque hemos estudiado este máster y porque estamos muy cansados nos merecemos un buen descanso si nos bañamos vamos a poder hacer cosas que no podemos hacer si nos duchamos como por ejemplo hablar por teléfono o descansar de una manera más prolongada y además en el máster hemos entendido que 150 litros de diferencia entre la opción ducharse y la opción bañarse en el contexto del consumo agregado de agua de la ciudad o del área metropolitana de Barcelona no significan nada son una gota en el océano ¿estamos de acuerdo? ¿es correcto este segundo razonamiento? absolutamente ¿verdad? 150 litros ¿qué suponen en el consumo de agua de una ciudad? nada ¿bien? ¿qué hacéis entonces? pues que gana el demonio y os bañáis ¿qué pasaría si todos resolviéseis esa decisión del mismo modo? o si todos los habitantes del área metropolitana de Barcelona resolviesen la decisión del mismo modo entonces sí tenemos un problema en el abastecimiento ¿os dais cuenta? esto fue formulado por entre otros autores por Amartya Sen un premio nobel de economía indio y lo llamó la paradoja del aislamiento cuando tomamos decisiones estamos aislados de los demás y al estar aislados de los demás no siempre tenemos información sobre las repercusiones completa de nuestra propia decisión pero nadie podría negar que una persona que decide bañarse en lugar de ducharse incluso aunque haya amenaza de cancelación del suministro por unas horas está actuando de manera racional ese razonamiento es impecable os pongo otro ejemplo imaginaos que os levantáis un domingo por la mañana de elecciones generales tenéis la posibilidad de elegir la Cámara de Diputados y que la Cámara de Diputados elija una presidenta o un presidente para el país ¿de acuerdo? imaginaos que en esa circunstancia se levanta un día como el de hoy un día primaveral soleado maravilloso y vosotros pensáis estamos un poco cansados ¿sí? ninguna de las opciones nos convence demasiado habrá incluso quien afirme todos son iguales ¿verdad? una afirmación que a mí siempre me ha parecido muy injusta pero hay gente que lo dice ¿verdad? me voy al campo me voy a la Sierra de Madrid a hacer un picnic ¿bien? ¿por qué? ¿cuál es el razonamiento de mi demonio? el razonamiento de mi demonio es yo sé lo que dice el angelito yo sé que el angelito me está recordando que hay que ser ejercer un deber un derecho cívico que nos conquistó que nos costó unos años conquistar ¿de acuerdo? que eso implica participación en decisiones colectivas que además eso de alguna manera nos legitima para exigir a lo largo del tiempo ¿bien? pero es que el día está bonito y a mí no me convence ninguna de las opciones y pienso salvo en el caso extremadamente improbable de un empate técnico en el que mi voto sea el voto que decida ese empate técnico realmente mi voto no tiene tanto peso como para decidir unas elecciones decisión me voy al campo y no voto ¿de acuerdo? cuando vuelvo a la ciudad ya han cerrado los colegios electorales esa decisión es una decisión racional ¿es cierto que cada uno de nuestros votos en sí no va a decidir las elecciones? efectivamente pero si todos pensamos lo mismo quien salga elegido saldrá elegido con una escasísima legitimidad ¿sí? y probablemente tengamos problemas de gobernabilidad ¿os dais cuenta? nuevamente estamos ante la paradoja del aislamiento nuevamente estamos tomando una decisión aislados de los demás no tenemos la información podemos tener la información de alguien cercano pero no la información de qué va a hacer todo el mundo ese domingo cuando el día sea primaveral y haya que votar para elegir para renovar la cámara de diputados ¿entendéis la idea? bien esto ocurre sistemáticamente en el terreno del agua ¿en qué consisten los problemas por ejemplo de contaminación difusa vinculada a la agricultura? los problemas de contaminación difusa vinculada a la agricultura tienen que ver con esto son diferentes agentes racionales que intentan maximizar sus beneficios en su parcela que para ello utilizan pesticidas herbicidas fertilizantes químicos piensan que la utilización de esos compuestos químicos no va a generar un daño irreversible sobre el acuífero a través de la filtración por el suelo de esos compuestos pero ignoran que hay otra serie de agricultores en la zona que con el mismo argumento están haciendo exactamente lo mismo y eso termina generando un problema algo similar por ejemplo lo encontramos en todo lo que tiene que ver con la utilización de aguas subterráneas para riego ¿verdad? cualquier extracción de agua subterránea uno la hace sobre la base de pensar que el número de litros por segundo que está incorporando a su producción es muy limitado pero ignora que hay otros que están pensando exactamente lo mismo y que como resultado de eso los niveles piezométricos del acuífero descienden y generamos un problema ¿se ve esta idea? ¿bien? por lo tanto lo importante es recordar que desde un punto de vista estrictamente económico tenemos explicaciones bastante sólidas bastante consistentes respecto a por qué ocurren las cosas pero curiosamente la mayor parte de estas explicaciones pasan por el lado de decisiones racionales que no necesariamente conducen a resultados que podríamos denominar como sostenibles que puedan mantenerse a lo largo del tiempo ¿bien? y pasemos al cuarto de los conceptos que por otra parte he venido utilizando ya en clase que es el concepto de valor la idea de valor es importante por lo siguiente la mayor parte de las veces se piensa que los economistas somos como estos chicos de supermercado que vamos poniendo precios a todos los productos ¿verdad? pero realmente realmente aunque hayamos podido transmitir esa sensación lo cierto es que desde un punto de vista económico es mucho más relevante el valor del agua que el precio del agua el precio del agua en el mejor de los casos y para determinados usos y en determinadas circunstancias podrá ser una proxy una aproximación del valor pero en ningún caso sustituye el valor hay una paradoja que seguramente os han comentado en clase es una paradoja clásica que le debemos a Adam Smith Adam Smith decía hace más de 200 años decía que cuál es la diferencia entre el agua y los diamantes si lo pensáis bien el agua qué valor de uso tiene para qué podemos utilizar el agua ni más ni menos que para vivir ¿de acuerdo? tiene un valor de uso altísimo no podemos ni siquiera pensar en su dimensión ¿bien? ahora ¿cuál es su precio? incluso en aquellos lugares del planeta donde podríamos considerar que el agua tiene un precio desorbitado en términos de la renta per cápita de la población estaremos de acuerdo en que la mayor parte de las veces ese precio ni siquiera está reflejando todos los costes estoy convencido que una de las cosas que habéis aprendido en estas clases es que lo que pagamos por el agua tiene muy poco que ver con lo que cuesta poner ese agua a disposición de diferentes usos pero os habréis dado cuenta de la dimensión es impresionante cuál es el coste marginal de poner un metro cúbico de agua a disposición de un uso en relación al precio que se cobra por ese metro cúbico de agua y además nos podemos encontrar con situaciones absolutamente paradójicas como por ejemplo si el precio debería estar reflejando la escasez económica la escasez relativa del recurso cómo puede ser que el metro cúbico de agua sea más costoso en la ciudad de San Sebastián donde no para de llover que en la ciudad de Almería esto resultaría muy difícil de explicar en una clase de economía ¿de acuerdo? bien pero pensemos ahora en los diamantes los diamantes ¿para qué sirven? ¿cuál es el valor de uso de un diamante? prácticamente para nada es un material muy duro que permite cortar otros materiales incluyendo otros diamantes nos permite también ostentar lujo y más allá de eso ¿para qué sirve un diamante? para nada hay algunos usos tecnológicos pero esencialmente nos sirve para nada y sin embargo ¿cuál es su valor de cambio? altísimo un pequeño diamante nos permitiría adquirir por ejemplo mucha agua ¿os dais cuenta? bien esta diferencia entre valor de uso y valor de cambio dicho de otro modo esta diferencia entre el valor y el precio es esencial ¿de acuerdo? una cosa es que nos apoyemos en determinadas ocasiones en el precio que se paga por el agua para obtener su valor y otra cosa es que lo confundamos el precio y el valor son cosas diferentes y las debemos tratar como cosas diferentes ¿de acuerdo? lo que realmente importa en una economía es cuál es el valor del agua ¿y qué es el valor? el valor es cuál es la contribución de ese bien al bienestar humano este es el ejercicio que tenemos que hacer sistemáticamente intentar vincular el valor mejor dicho intentar vincular el consumo de ese bien ¿sí? aunque sea a través de un uso no consultivo es decir aunque sea un uso no consultivo un caso en el que no hay consumo efectivo lo tenemos que vincular al bienestar de la población ¿sí? y alguien dirá oye pero es que el bienestar es un concepto muy subjetivo porque lo que para ti es bienestar para ti no es bienestar ¿de acuerdo? precisamente eso es lo que vamos buscando lo que vamos buscando es algo que permita rescatar recuperar la estructura de preferencias individuales y colectivas un colega dice que nosotros los economistas que nos dedicamos a estos temas básicamente lo que hacemos es utilizar microeconomía dice que no somos economistas sino que somos arqueólogos que nos dedicamos a excavar en la estructura de preferencias de los individuos a entender precisamente por qué se toman las decisiones que se toman ¿de acuerdo? bien ¿por qué es importante esta idea del valor? porque la mayor parte de las veces cuando se habla del valor del agua se está incurriendo en un error bastante importante y es en el error de pensar que la gente demanda agua pero en la práctica no demandamos agua sin más si yo cerrase la frase ahí no demandamos agua sin más lo que estamos demandando son determinados atributos que forman parte de ese agua es decir un agricultor quiere agua no, un agricultor lo que quiere es agua aquí ahora con un gradiente concreto con un nivel de salinidad concreto con una calidad específica con una estabilidad en el suministro ¿os dais cuenta? y esto son atributos del bien no es agua en sí misma imaginad cuando vosotros vais al supermercado y queréis consumir leche vosotros llegáis y decís yo quiero leche pero en realidad no queréis leche en realidad lo que queréis es leche que tenga un aporte adicional de calcio que sea semidesnatada que tenga un precio razonable que venga en un envase concreto ¿os dais cuenta que en realidad lo que estáis demandando es un conjunto de atributos que constituyen ese bien y justo en el margen en la elección sobre esos atributos es donde centráis vuestra decisión si os ponen ante dos marcas de leche y la única diferencia que hay entre esas dos marcas de leche es el sabor y el precio eso os permite decidir pero cualquiera de los dos corresponde al criterio de litro de leche envasado en brick ¿estamos de acuerdo? es justo en el margen donde estáis decidiendo es justo en la diferencia de determinados atributos esto ocurre exactamente igual con el agua debemos empezar a pensar que cuando un agricultor o cuando un operador de una central hidroeléctrica o cuando una utility demandan agua no están demandando agua sin más están demandando determinados atributos que forman parte del agua nosotros tenemos la obligación a la hora de valorar a la hora de estimar el valor económico del agua de ser suficientemente finos en el análisis y apuntar a esos atributos centrarnos en la información que nos proporcionan esos atributos bien recuperemos uno de los temas que mencionaba al principio de la clase un tema de plena actualidad el derecho humano al agua si yo os preguntase ¿estáis de acuerdo con el derecho humano al agua? ¿estáis de acuerdo con la inclusión del derecho a acceder a agua como parte del catálogo de derechos de derechos humanos? es un tema lógico porque si es una silla vital del ser humano tiene acceso a la agua porque no hace el derecho perfecto ¿y ahora qué contenido le damos? ¿cómo lo hacemos operativo? ¿cómo ¿en qué consiste? ¿o basta simplemente que lo reflejemos en un texto constitucional? ¿o en una declaración de Naciones Unidas sobre derechos humanos? bien, pero derecho humano al agua ¿cuánta agua? ¿qué agua? ¿con qué calidad? ¿en qué momento? ¿dónde? ¿os dais cuenta? en el momento en que yo hago este tipo de preguntas la discusión es una discusión estrictamente operativa y ya es un poco más complicada dicho de otro modo si nuestra sociedad decidiese incorporar eso al texto constitucional incluirlo como un derecho fundamental cualquier persona que nos reclamase agua en la punta de un cerro ¿tendría que recibirla? ¿sí? desde un punto de vista jurídico parece que sí ¿verdad? porque si no estaríamos incurriendo en contradicción nos podríamos encontrar con un recurso de amparo ante el tribunal constitucional porque estamos vulnerando un derecho fundamental ¿estamos de acuerdo? ahora ¿la sociedad tiene que hacer el esfuerzo hacer el sacrificio de proporcionar agua a alguien que voluntariamente decide irse a vivir a la punta de una montaña? dicho de otro modo los derechos que son cruciales importantísimos que definen el concepto de ciudadanía ¿sí? son derechos irrestrictos son derechos sin restricciones pensemos por ejemplo en algunos derechos humanos así digamos con pedigrí por ejemplo el derecho a la vida ¿el derecho a la vida tiene restricciones o no tiene restricciones? aquí en España ya sabemos que en el estado de Texas tiene restricciones ¿verdad? pero aquí ¿tiene restricciones o no tiene restricciones? yo puedo defender mi derecho a la vida pero para hacerlo tengo que respetar el vuestro es decir yo no puedo defender mi vida a costa de poner en peligro la vuestra a eso no tengo derecho y sin embargo no se me ocurriría afirmar que no tengo reconocido el derecho humano a la vida la libertad de expresión ¿tiene restricciones o no tiene restricciones? ¿cómo se interpreta habitualmente la libertad de expresión? como que yo puedo decir lo que me dé la gana ¿verdad? pero no es así y no es así no porque haya una mano conspiratoria que impida que yo diga lo que me dé la gana no, no es así porque hay límites la constitución y el código civil si yo atento contra el honor de alguien alguien me recordará que yo no puedo decir eso ¿sí? si yo hago apología del terrorismo eso es un delito ¿entendéis? cualquier derecho incluso estos grandes derechos de los que estamos hablando tienen una serie de restricciones y para ser efectivo necesitamos darle contenido ¿bien? eso mismo va a ocurrir con el derecho humano al agua si no somos capaces de especificar qué queremos se quedará todo en el terreno de bonitas declaraciones de pensamiento voluntarista ¿de acuerdo? necesitamos entender precisamente eso cuando demandamos agua no demandamos agua sin más demandamos los atributos que van contenidos en ese bien agua y esto nos va a ayudar mucho luego a la hora de discutir si el agua es un bien público o no es un bien público ¿de acuerdo? bien os voy a mencionar un ejemplo más para que se entienda lo que estoy queriendo decir cuando digo que hay que ser fino a la hora de valorar imaginaos por un momento que estuviésemos preocupados por el mantenimiento de una zona un espacio natural de alto valor que está muy vinculado al agua las cataratas de Iguazú ¿verdad? a las que se puede acceder desde Argentina desde Brasil o desde Paraguay imaginaos que cualquiera de vosotros también para celebrar el final del máster decide visitar las cataratas de Iguazú elige uno de esos tres países y accede las cataratas de Iguazú las puede visitar instalándose en un hotel en la zona y luego contratando alguna visita por ejemplo imaginad por un momento que os instaláis en el hotel y que cuando llegáis al hotel os ofrecen dos tipos de habitaciones una habitación con vistas a las cataratas y una habitación con vistas al bosque las dos tienen vistas bastante bonitas ¿bien? vosotros preguntáis cual es la diferencia y os dicen la diferencia es si usted elige con vistas a las cataratas son 50 dólares adicionales por noche por ejemplo ¿bien? imaginaos por un momento que vosotros decidís pagar esos 50 dólares por noche ¿bien? subís a la habitación deshacéis vuestro equipaje os dais cuenta de que no os han dicho cual es la hora del desayuno bajáis de nuevo a recepción y en recepción os dicen perdón no les hemos ofrecido esta información en esa sala de ahí en la cafetería ustedes pueden tomar el desayuno desde tal hora hasta tal hora y pueden entrar siempre que quieran y sin necesidad de consumir nada pueden disfrutar de las cataratas ¿os dais cuenta lo que habéis hecho? estáis pagando 50 dólares no sé si por ver las cataratas ¿sí? pero las cataratas las podéis ver gratis desde la cafetería del hotel en cualquier momento imaginaos que hubieseis tomado la decisión con esa información vosotros ya sabíais que podíais ver las cataratas desde la cafetería sin hacer ningún tipo de consumición y aún así optasteis por tomar la decisión de pagar 50 dólares adicionales por noche ¿qué estáis valorando con esos 50 dólares adicionales por noche? ¿qué estáis valorando exactamente? es decir lo que te estás reservando es la posibilidad de ver las cataratas con quien quieras como quieras a la hora que quieras siempre que haya luz ¿sí? es decir lo que estás haciendo es consumir algo que es muy diferente al disfrute estético vinculado a las cataratas las cataratas de hecho las vas a ver al día siguiente cuando te acerques a ellas no es eso lo que estás pagando cuando pagas 50 dólares adicionales estás pagando algo más parecido a lo que dice vuestro compañero estás pagando algo más parecido a la privacidad incluso al prestigio a la distinción ¿verdad? a la posibilidad de reservarte cómo y cuándo ves las cataratas desde tu habitación bien eso es mucho más pequeño que las cataratas en su conjunto si a algún economista se le ocurriese afirmar que si multiplicamos el flujo de visitantes a las cataratas de Iguazú por el número de noches que permanecen en la zona y lo multiplican por 50 dólares que es el diferencial entre una habitación y otra y dicen esto es el valor de las cataratas de Iguazú será un disparate no tiene nada que ver con esto lo que estamos pagando cuando pagamos 50 dólares adicionales es mucho menos que eso si lo trasladamos al terreno del agua fijaos con lo que nos vamos a encontrar por ejemplo si hace unos años o incluso probablemente ahora si uno hablase con los regantes de Levante Español y les dijese que tienen que utilizar agua reutilizada si, agua regenerada nos encontraríamos con las siguientes posiciones los regantes nos dirían si me hace usted utilizar este agua yo lo que voy a hacer es demandarle una compensación ¿por qué? porque este agua tiene peor calidad si mis consumidores de frutas saben que estoy regando con agua regenerada es muy probable que desconfíen de mi producto por tanto yo les voy a reclamar una compensación y entonces alguien contraargumenta y le dice no el decreto que establece las especificaciones técnicas del agua reutilizada es tan exigente que probablemente el agua reutilizada es mejor que el agua que usted obtiene descorrentía superficial o que el agua que usted obtiene de un pozo probablemente clandestino que le permite acceder agua del subsuelo ¿estamos de acuerdo? bien aún así el regante se muestra reacio dice ¿por qué tengo yo que consumir este agua toda mi vida he estado consumiendo agua procedente de un trasvase o he estado consumiendo agua procedente de precipitación o he estado consumiendo agua procedente del acuífero ¿por qué ahora tengo que utilizar este agua? bien fijaos lo que está afirmando el regante el regante está afirmando que en el peor de los casos su disposición a pagar por utilizar un metro cúbico de agua reutilizada es cero en el mejor de los casos ¿sí? en el peor de los casos nos estaría exigiendo una compensación tendría una disposición a pagar negativa ¿bien? ¿qué es lo que descubrimos cuando hacemos determinados análisis económicos en la zona? lo que descubrimos es que en la práctica los regantes tienen una disposición a pagar positiva ¿y por qué tienen una disposición a pagar positiva? porque en realidad por lo que están dispuestos a pagar es por la estabilidad en el suministro por la garantía que le proporciona tener agua siempre venga de donde venga para mantener su renta agraria ¿sí? ¿os dais cuenta de lo que estoy diciendo? lo que estoy afirmando es que puede ser que si le lanzamos la pregunta sobre su disposición a pagar por agua nos diga que su disposición a pagar es cero pero que si le preguntamos por la disposición a pagar por algo en este caso agua que le garantiza el mantenimiento de su renta agraria es probable que existen dispuestos a pagar de hecho ¿cuál es la lógica que está detrás de los seguros? uno paga una póliza de seguros precisamente porque tiene la expectativa de que en el caso en que algo se ponga en peligro va a tener una cobertura de ese riesgo ¿de acuerdo? bien ¿qué está ocurriendo en varios lugares de España en los que se utilizan aguas subterráneas a niveles claramente insostenibles? lo que está ocurriendo es que los agricultores utilizan el agua como si fuese un seguro mientras que no hay problemas de escasez o no hay problemas de sequía ¿qué es lo que hacen los agricultores? utilizan los recursos de escorrentía superficial ¿de acuerdo? y se nutren tranquilamente de agua para regar sus cultivos en el momento en que ese agua no llega porque hay una sequía comienzan a utilizar sus pozos y a bombear agua el único coste importante en el que incurren es un coste de bombeo un coste energético ¿de acuerdo? pero les compensa esto se ve perfectamente si uno analiza cómo evolucionan los modelos hidrológicos en un evento de sequía tú te encuentras con que en un evento de sequía de repente comienzas a ver cómo la precipitación desciende la escorrentía superficial desciende puede que aumente la evapotranspiración ¿de acuerdo? y te encuentras por lo tanto cómo los aportes de agua a un cultivo son menores que los requisitos hídricos de ese cultivo para salir adelante con determinados niveles de rendimiento agrícola ¿bien? por lo tanto tú eso lo verías perfectamente en un modelo hidrológico verías perfectamente la caída de los recursos disponibles ahora bien al tiempo que ves la caída de los recursos disponibles si tú tomas una serie temporal y observas el comportamiento de la renta agraria o el rendimiento agrícola sin más los kilos por hectárea de cultivo ¿qué te encuentras? que se mantiene estable y tú dices ¿cómo puede ser esto? ¿cómo puede ser que en determinadas zonas del país en un evento de sequía el rendimiento agrario y la renta agraria se mantengan constantes pese a que se produzca una caída de las aportaciones de aguas superficiales? ¿lo sabrías explicar? ¿cómo puede ser que sean capaces de producir casi lo mismo aunque tengan menos agua? pues porque no tienen menos agua porque utilizan el acuífero y entonces si uno se va al modelo hidrológico y mira los niveles piezométricos ve cómo caen os voy a comentar otro caso en la cuenca del Duero la cuenca del Duero ya sabéis que en un momento dado deja de estar en territorio administrativo español y pasa a territorio portugués ¿verdad? justo inmediatamente antes hay un acuífero si uno revisa el borrador del plan hidrológico de la cuenca del Duero se encuentra con que los niveles piezométricos han venido cayendo de una manera continuada ¿verdad? y hay un momento dado en el que tocan tocan fondo y comienzan a subir es como que el acuífero comienza a recuperarse ¿qué argumentan algunos? ¿ven? ya hemos aprendido a tomar decisiones hemos sido capaces de recuperar nuestro acuífero no somos tan depredadores de la naturaleza ¿sabéis cuál es la explicación real? que hay una cota hay una cota por debajo de la cual no resulta rentable seguir extrayendo agua porque los costes energéticos son muy importantes nosotros podemos saber exactamente cuál es la cota mínima por debajo de la cual ya no tiene sentido sentido financiero uno no recupera costes ¿de acuerdo? por lo tanto no hay un comportamiento conservacionista lo que hay simplemente un comportamiento racional vinculado a la necesidad de mantener determinada rentabilidad financiera asociada al cultivo ¿de acuerdo? bien a partir de todas estas ideas y de este lenguaje compartido quiero que entremos en la discusión de algunos de los temas cruciales que mencionaba antes bien fijaos en lo siguiente una gran discusión que se plantea siempre desde el punto de vista del análisis económico desde el punto de vista de la toma de decisiones sobre los recursos hídricos es ¿qué parte de las decisiones se las dejamos al mercado y qué parte de las decisiones se las dejamos al Estado? ¿de acuerdo? esto esta discusión es una discusión que si uno la lleva al terreno estrictamente ideológico en muchas ocasiones es muy poco fértil ¿verdad? tenemos a alguien que desde una perspectiva ideológica defiende que el Estado debería ser mínimo y alguien que desde una perspectiva ideológica defiende que el Estado debería hacerse cargo prácticamente de todo ¿bien? y luego en ese espectro nos encontramos con posiciones intermedias ¿bien? una discusión fundamental tiene que ver precisamente con el carácter jurídico el carácter legal que reciben los recursos hídricos como he dicho antes no solo en el caso de España sino en el caso de prácticamente todas las legislaciones del mundo el agua tiene carácter de manial es decir pertenece al dominio público si pertenece al dominio público uno entiende que el sector público tiene algún papel que jugar en relación al recurso bien si nos lo planteamos así tendríamos que preguntarnos ¿qué aporta el análisis económico a esta discusión? el análisis económico lo que aporta a esta discusión es la caracterización de una serie de fallos del mercado ¿de acuerdo? el mercado funciona bien en determinadas circunstancias pero en otras sobre todo en lo que se refiere a la gestión de determinados bienes nos proporciona soluciones subóptimas es decir no contribuye a maximizar el bienestar sino que siempre nos proporciona soluciones que están por debajo ¿bien? una de ellas tiene que ver con lo que se conoce como bienes públicos ahora bien ¿qué es un bien público desde un punto de vista económico? un bien es público desde un punto de vista económico no porque su titularidad jurídica sea pública un bien público no es una escuela pública o un hospital público un centro público de día para la atención a enfermos de Alzheimer esos son centros que forman parte del patrimonio del sector público que prestan servicios públicos pero eso no es un bien público desde un punto de vista económico desde un punto de vista económico un bien es público si cumple estas dos características al unísono que son uno oferta conjunta es un bien que se ofrece de manera conjunta no se ofrece de manera individual ¿de acuerdo? dicho de otro modo no existe rivalidad en su consumo un buen ejemplo de ello sería el aire que respiramos que vuestra compañera decida respirar más hondo no nos deja a los demás sin aire ¿se entiende esta idea? por lo tanto es un bien cuya oferta es conjunta esta clase es un bien de oferta conjunta yo no estoy dando clase para uno de vosotros lo que yo cuento os llega a todos vosotros ¿de acuerdo? podríamos discutir si es un bien o no es un bien en función de si la clase os aporta bienestar o no pero lo que no hay duda es que es un la oferta es conjunta ¿bien? lo mismo ocurriría con una obra de teatro por ejemplo quien actúa no actúa solo para su familiar que ha ido a verle actúa para todos ¿bien? en el caso del agua por ejemplo la calidad del agua de un río la calidad del agua de un río es un bien de oferta conjunta por el hecho de que yo decida consumir no mucha agua sino mucha calidad de agua no estoy dañando la calidad del agua del otro si consumo agua la cantidad de agua puede que sí pero el hecho de que yo esté consumiendo agua de esta calidad no hace que la calidad para el de al lado sea menor ¿de acuerdo? por tanto ahí tendríamos la característica de oferta conjunta pero hay una segunda característica para caracterizar los bienes públicos que es que no sea posible la exclusión de nadie de su consumo mediante el pago de un precio bien fijaos como aquí buena parte de los bienes que he mencionado ya no cumplen esta característica por ejemplo esta clase vosotros pagáis una matrícula para estar aquí sentados y al pagar una matrícula ¿sí? estáis excluyendo a otra persona del consumo siempre y cuando uno no asuma que no hemos llegado a la capacidad de saturar la clase ¿de acuerdo? pero esto por ejemplo ocurriría en un partido de fútbol o en la obra de teatro fijaos hasta que punto se ve claro con la obra de teatro si uno paga la entrada no solo se está reservando el derecho a verla está reservando el derecho a que nadie la vea porque si yo finalmente decido no ir al teatro ¿qué pasa con esa butaca? queda vacía ¿habéis excluido a alguien del consumo de ese bien mediante el pago de un precio? ¿de acuerdo? bueno eso ocurre exactamente en el contexto del agua si yo decido pagar por el consumo de un litro de agua a través de la llave o a través de la compra de agua embotellada ¿qué estoy haciendo? lo que estoy haciendo es excluir a alguien del consumo de ese bien yo podré luego compartirlo pero simultáneamente no podemos consumirlo los dos ¿se ve esta idea? bien por tanto hay determinadas características de determinados bienes que hacen que pese a que el bien sea un bien de carácter de manial es decir su titularidad jurídica lo haga parte del derecho del dominio público sin embargo sean bienes que se comporten como bienes privados la cantidad de agua es un bien privado se comporta como un bien privado la calidad de agua se comporta como un bien público da igual que yo pague por el uso de calidad de agua no estoy excluyendo a nadie de su consumo por el hecho de hacerlo ¿se ve esta idea? ¿qué quiere decir esto? quiere decir que la discusión sobre si el agua es un bien público es una discusión absolutamente estéril no nos conduce a ninguna parte lo importante es reconocer que el agua es un bien que tiene características atributos de bien público y características y atributos de bien privado y cada una de ellas se puede gestionar de un modo diferente todos aquellos que creemos que el estado tiene un papel crucial que jugar en la gestión de los recursos hídricos no tenemos ningún problema cuando acudimos al mercado a comprar peras nunca nos cuestionamos sobre si el consumo de peras es el consumo de un bien público o de un bien privado ¿verdad que no? de hecho todos sabemos que una pera es un bien privado no se ofrece de manera conjunta es una oferta individual lo consumo yo y mediante el pago de un precio excluyo a cualquier otra persona del consumo de esa misma pera pero esto no nos plantea problemas éticos y sin embargo estamos hablando de un alimento ¿os dais cuenta? cuando hablamos de agua sí ¿por qué? porque pensamos que reconocer que determinados atributos del agua se comportan como un bien privado ¿sí? puede abrir paso a que un bien de dominio público sea gestionado o incluso sea objeto objeto de propiedad por parte de privados y esto es lo que nos inquieta no el hecho de que el agua en determinadas circunstancias se comporte como un bien privado porque fijaos en lo siguiente cuando vosotros consumís agua embotellada como por ejemplo vuestra compañera ¿sí? que a lo mejor lo que está haciendo es rellenar a partir del grifo pero cuando consumimos agua embotellada ¿qué es lo que estamos haciendo? por una parte estamos consumiendo pagando un precio que probablemente es mil veces superior a ese mismo volumen de agua en el grifo y por otro lado estamos consumiendo un bien que es estrictamente privado que sea estrictamente privado no quiere decir que el papel del sector público se desvanezca desaparezca el sector público tiene que seguir estando ¿por qué? porque al ser un bien de consumo humano tiene que cumplir con determinados requisitos sanitarios por ejemplo con determinadas especificaciones técnicas ahí hay un papel de regulador ¿de acuerdo? pero en el resto de las cosas ¿qué sentido tiene pensar que porque sean empresas privadas las que presten ese servicio se está incurriendo en algún tipo de aberración? no existe ningún problema en que sea así ¿de acuerdo? quizá la discusión cuando hablemos de los servicios de agua potable y saneamiento entraremos en esta discusión quizá la discusión no esté tanto en si la provisión del servicio debe hacerla un operador público o un operador privado sino si la provisión del servicio la hace un operador bueno o malo ¿sí? si nos vamos por ejemplo al caso de por ejemplo al caso de Chile que mencionaba antes en el caso de Chile cuando la provisión la realizaba un operador nacional de carácter público funcionaba cuando ahora la realizan empresas regionales de carácter privado funciona claramente la discusión sobre la provisión del servicio no estaba ahí no estaba sobre si era público o privado sino sobre otras características del modelo de provisión de agua potable y saneamiento chileno que hacen que funcione bien del mismo modo que eso ha ocurrido en el caso de Inglaterra y Gales por ejemplo ¿se ve esta idea? es decir si nos oponemos a que el servicio sea prestado por un público o si nos oponemos a que el servicio sea prestado por un privado tendremos que utilizar argumentos diferentes a la característica específica del agua ya sabemos tenemos muy claro incluso los economistas más cerriles tienen claro que el agua es un bien que además de muchas otras cosas es un bien económico fijaos que convierte al agua en un bien económico entre otras muchas cosas lo convierte el hecho de que es de que tiene escasez relativa es decir de que tiene diferentes usos que compiten entre sí y por otro lado el hecho de que contribuye a generar utilidad de que contribuye a generar bienestar ¿de acuerdo? esto es lo que permite hablar del agua como un bien económico pero además de un bien económico es muchas otras cosas es un bien cultural es un recurso natural es un contribuye al mantenimiento de la vida y su diversidad ¿se entiende esta idea? pero no podemos negar el hecho de que además de todo el agua es un bien económico y dentro de que sea un bien económico es un bien que presenta atributos con características de bien privado y atributos con características de bien público no discutamos mucho más sobre si es un bien público o no hay características del bien que son públicas ¿se ve esta idea? bien otro fallo del mercado el mercado falla también cuando se dan determinadas externalidades es decir cuando se producen costes externos vinculados al consumo de agua o a la producción de determinados bienes a partir de agua si yo contamino el agua porque estoy produciendo rodaballos y les estoy dando antibióticos y contamino aguas abajo ¿sí? ¿qué estoy haciendo? lo que estoy haciendo es generar una pérdida de bienestar que tiene dos características una que es unilateral que quien la padece no eligió padecerla ni eligió cuánto quería padecer os dais cuenta de que toda la contaminación que padecéis nadie os preguntó si queríais padecerla y nadie os preguntó cuánta contaminación estabais dispuestos a padecer directamente os la coméis ¿de acuerdo? por eso digo que es un efecto unilateral pero además tiene una segunda característica y es que es no compensado ¿de acuerdo? en el momento en que uno compensa esa pérdida de bienestar la pérdida de bienestar ya no existe desde un punto de vista estrictamente subjetivo cuando digo compensación no me refiero solo a compensaciones monetarias me refiero a restituir la situación de bienestar de la persona si vosotros mañana acudís a la playa os sentáis en la playa estáis disfrutando del sonido del agua y del viento y se os pone al lado alguien con música muy intensa que además nos gusta ¿qué está haciendo esa persona? esa persona está consumiendo música pero está generando una pérdida de bienestar sobre vosotros que es una pérdida de bienestar que vosotros padecéis unilateralmente y sobre la que además no tenéis compensación la única alternativa que os queda es o persuadirle de que deje de hacerlo o moveros ¿estamos de acuerdo? bien esto ocurre sistemáticamente la contaminación del agua a la que le dedicaremos la segunda parte de la clase de hoy la contaminación del agua es un ejemplo clásico paradigmático de lo que es una externalidad ¿de acuerdo? la existencia de características de bien público para los cuales el mercado normalmente proporciona soluciones subóptimas y la presencia de externalidades demanda intervención en el mercado decía una economista muy célebre Jan Robinson decía quizá el mercado no sea un gran maestro pero pueda llegar a ser un buen sirviente es decir si nosotros sabemos que el mercado funciona como un mecanismo de asignación quizá el mejor que conocemos pero sabemos al mismo tiempo que no funciona bien del todo que tiene fallos y que muchos de esos fallos derivan precisamente de una regulación mala o insuficiente lo único que tenemos que hacer es regularlo de manera adecuada para utilizarlo como un buen sirviente aprovechémonos de las características del mercado como un bien de características estrictamente el mercado como un mecanismo de asignación que ha funcionado relativamente bien para poder resolver parte de los problemas y la otra parte de los problemas se los tenemos que dejar al Estado ¿de acuerdo? pero no podemos pensar en un sistema en el cual solo el mercado o solo el sector público se hagan cargo de la resolución de los retos propios de la política de aguas sino que tenemos que ser capaces de combinarlos os decía al principio de la clase que esta clase no se da en el vacío se da en un contexto muy concreto ¿de acuerdo? mediados de 2013 llevamos casi 6 años de una crisis muy profunda que está teniendo impacto sobre la economía financiera pero también sobre la economía real ¿cuál es una de las características fundamentales que uno había comenzado a observar en el periodo previo a la crisis? pues que si tradicionalmente las sociedades resolvían sus problemas de agua o sus desafíos en relación a la gestión de recursos hídricos con enfoques de oferta metiendo muchos ingenieros a trabajar ¿sí? progresivamente se veía la necesidad de intervenir sobre la demanda ¿de acuerdo? es decir prácticas de eficiencia en el uso de agua introducción de instrumentos económicos para una gestión eficiente del recurso ¿bien? esto ha llevado algunas personas a pensar que abandonaremos un enfoque de oferta para centrarnos en un enfoque de demanda no es así tendremos que seguir conviviendo con enfoques de oferta ¿de acuerdo? pero lo que sí parece necesario es entender que el papel de la demanda cada vez será más importante en la gestión del recurso bueno pues si esto no lo teníamos claro antes de la crisis la crisis nos lo impone como una realidad durísima ¿por qué? porque ahora necesitamos devolverle a los usuarios parte de las decisiones es decir ya no podemos pensar en un estado que subsidie el uso de agua para cualquier alternativa que resuelve cualquier problema tecnológico que nos financia las infraestructuras nuestro estado la mayor parte de los estados están anémicos en cuanto a su capacidad de inversión pública no tienen capacidad para invertir si no tienen capacidad para invertir o deciden hacer otro tipo de cosas que restan capacidad de inversión claramente necesitamos confiar en decisiones de los propios usuarios hay un elemento como de devolución de competencias al usuario pero esto tiene riesgos por ejemplo en presencia de bienes públicos ya he puesto un ejemplo antes la calidad de agua ¿cuál es el problema fundamental de devolverle las decisiones a los usuarios? uno ya lo hemos mencionado están aislados toman decisiones aislados no tienen suficiente información sobre las decisiones que toman otros y dos hay una simetría entre quien disfruta los beneficios de su decisión y quien padece los costes ¿os dais cuenta que en la calidad de agua hay mucha diferencia entre quien percibe el beneficio utilizando antibióticos para la producción de rodaballos que es el propietario o la propietaria de esa planta de acuicultura y quien padece los costes que son todos los usuarios aguas abajo que tienen que consumir un agua de peor calidad hay una simetría fundamental esto no ocurre con los bienes privados cuando vosotros vais a un restaurante y decidís pagar 15 euros por una comida los beneficios de esa comida sean muchos o pocos son vuestros pero los costes también los habéis habéis incurrido en ellos vosotros no se produce esa simetría no hay una disociación entre quien toma la decisión y quien la padece en los bienes públicos no ocurre eso por tanto tendremos que intervenir y para eso sirve la política pública ¿de acuerdo? para eso sirve la política ambiental tendremos que intervenir para corregir los efectos externos que se dan en decisiones de terceros ¿de acuerdo? bien ¿hay alguna duda hasta el momento? ¿se ve claro lo que estamos intentando plantear? bien, fijaos el análisis económico nos va a ayudar en dos sentidos a enfrentarnos a todas estas dificultades por una parte nos va a ayudar a entender las causas de determinados problemas por ejemplo si el problema del que estamos hablando es un problema que está vinculado a la cantidad de agua por ejemplo un ejemplo que mencionaba antes vuestro compañero la sobreexplotación de un recurso como resultado de que la tasa de utilización del mismo sea superior a la tasa de regeneración natural ¿verdad? en el caso de un acuífero se ve con claridad si las extracciones de agua son superiores a su tasa natural de recarga el recurso claramente va disminuyendo bien si nos encontramos con esa circunstancia el análisis económico ¿cómo nos ayudará a entender? nos ayudará precisamente a entender cuáles son las actividades económicas y los criterios racionales en la toma de decisión que nos conducen a un resultado que desde un punto de vista ambiental es insostenible que es la degradación de los niveles de un acuífero ¿de acuerdo? si pensamos en términos de calidad de agua exactamente igual el análisis económico debería permitirnos caracterizar eso que normalmente llamamos en la literatura anglosajona los drivers es decir los factores que determinan la degradación de agua si nos vemos ante alteraciones hidromorfológicas como por ejemplo el resultado de intervenir tanto en una cuenca para la generación de energía eléctrica que finalmente terminemos alterando la dinámica natural de ese cauce fluvial ¿sí? también tendremos que entender cuáles son las actividades cuáles son las decisiones que condujeron a un resultado así pero el análisis económico nos ayuda en un segundo sentido que es a entender el impacto de nuestras decisiones es decir una vez que se ha producido el daño o una vez que se ha producido la mejora porque también tomamos decisiones que contribuyen a mejorar un río por ejemplo la restauración de llanuras aluviales el mantenimiento de las franjas de bosques de ribera ¿bien? todas esas decisiones que tomamos también tienen un impacto en este caso positivo ese impacto positivo lo podemos evaluar a partir del análisis económico por tanto utilizaremos el análisis económico en origen para analizar las causas y al final para analizar el impacto de nuestras de nuestras decisiones ¿bien? esta es la idea fundamental que nos va a acompañar a lo largo de todas las clases y lo que vamos a hacer a lo largo de todas estas casi 10 horas que quedan es precisamente ver cómo el análisis económico para hacer esto nos proporciona por una parte marcos de análisis ¿de acuerdo? dos de ellos por cierto con un papel bastante relevante en el proceso de implementación de la directiva marco del agua el análisis coste-beneficio el análisis coste-eficacia y nos proporciona con determinados instrumentos que nos permiten intervenir sobre la gestión del agua por ejemplo tradicionalmente si uno tuviese que resolver un problema de contaminación de aguas ¿qué haría? vosotros sois responsables en el sector público y tenéis que intervenir para resolver o para mitigar un problema de contaminación de aguas ¿qué hacéis? ya lo tienes averiguado ahora resuélvelo ¿verdad? pero fijaos en el detalle si nosotros ponemos una depuradora estamos actuando sobre el resultado sobre el efecto no sobre la causa quien sigue contaminando seguirá contaminando y nosotros pondremos una planta depuradora que permita que ese agua tenga determinadas características ¿os dais cuenta? y además la solución que planteáis está bien pero la solución que planteáis es costosa otra alternativa sería poner sanciones ¿verdad? es decir yo para eso tengo que adoptar un enfoque normativo yo fijo una norma jurídica digo quien supere tal umbral paga una sanción ¿estamos de acuerdo en esto? problema de esa alternativa primero que es una alternativa coercitiva es una alternativa punitiva ¿sí? es el Estado actúa de policía segundo que exige una capacidad de fiscalización no menor fijar la norma es lo más fácil pero hacer el seguimiento al cumplimiento de la norma no es tan sencillo si estamos hablando por ejemplo de contaminación puntual es más sencillo nos vamos al punto de vertido vemos quien vierte no hay problema pero si estamos hablando de contaminación difusa 20.000 agricultores en medio millón de hectáreas ¿os dais cuenta? es mucho más complejo esto pero esa solución ha sido una solución clásica la otra también ¿cómo se llama la solución que tú has planteado? end of the pipe ¿verdad? la ponemos al final de la tubería no es da igual lo que ocurra antes siempre encontraremos una alternativa tecnológica que nos permita resolver el problema pero insisto hay muchas estaciones depuradoras de aguas residuales que hoy no funcionan porque no pueden pagar el suministro eléctrico hay un informe del defensor del pueblo de Perú perdón del defensor del pueblo de Perú no del regulador de los servicios de agua potable y saneamiento de Perú la SUNAS que dice que en el país hay aproximadamente 400 estaciones depuradoras de aguas residuales y ninguna funcionaba en el momento de establecerse el informe ninguna pero en España hay estaciones depuradoras de aguas residuales que tampoco funcionan en el Caribe no son capaces de hacerlas funcionar porque no pueden pagar el suministro eléctrico porque dependen de derivados del petróleo que están a un precio muy alto en el río Bogotá en Colombia existe el mismo problema una estación depuradora con unas especificaciones técnicas muy buenas que incorpora unos niveles de tratamiento bastante avanzados y que sin embargo no funciona y si funcionase tampoco devolvería agua que cumpliese con los estándares mínimos ¿por qué? porque el agua que le entra es tan sucia que aun funcionando como indica el fabricante no te devolvería agua de calidad suficientemente buena bien esto es una solución al final de la tubería la otra es una solución coercitiva ¿se os ocurre alguna más? habría una solución evangelizadora ¿verdad? que es apelar a la buena voluntad de los que contaminan ¿sí? esto hay que seguir haciéndolo hay que seguir haciendo educación ambiental hay que seguir invirtiendo en la sensibilización pero yo creo bastante poco en el impacto que esto pueda generar ¿verdad? tiene mucho más que ver con un cambio cultural bueno ¿qué diría la economía? incentivos incentivos entendamos cuáles son los incentivos que conducen a un individuo a tomar determinadas decisiones que terminan teniendo un resultado ambiental nocivo en este caso en forma de degradación ambiental modifiquemos esa estructura de incentivos y consigamos que voluntariamente tome decisiones que conduzcan a reducir o a eliminar los niveles de degradación ambiental ¿cuáles son esos incentivos? pues pueden venir de la mano de tributos impuestos tasas cánones pueden venir de la mano de precios en sentido estricto ¿sí? variaciones en el en la tarifa o modificaciones en el diseño de esas tarifas y pueden venir adicionalmente de la posibilidad de acuerdos voluntarios de de mecanismos para la gestión del riesgo de mercados de derechos de uso y aprovechamiento de agua ¿os dais cuenta? este tipo de instrumentos económicos forman parte de una nueva generación de la política ambiental la política ambiental tradicionalmente ha seguido o bien un enfoque tecnológico ¿sí? al final del proceso o bien un enfoque normativo ¿bien? todos estos enfoques tendrán que coexistir ¿qué es lo que aporta la nueva generación de política de agua? pues la nueva generación de política de agua es lo que incorpora entre otras cosas son precisamente esta estructura de incentivos económicos ¿de acuerdo? fijaos que no estoy diciendo instrumentos financieros los instrumentos financieros son un medio para un fin pero el fin tiene que ser la modificación del comportamiento de los individuos pero la modificación del comportamiento de los individuos no sobre la base de la persuasión sino sobre la base de generar un sistema de incentivos que como resultado de unas decisiones racionales nos conduzca a un resultado ambientalmente más sostenible ¿se entiende esta idea? bien este también es un elemento fundamental ya sabéis que llevamos más de una década con la directiva marco de agua de la Unión Europea en funcionamiento que ahora se está cerrando el primer ciclo de planificación el primer ciclo de planes hidrológicos vinculados a esa directiva que en el año 2015 estaremos en el segundo ciclo de programación y esta directiva si tiene una digamos una característica importante es por un lado el hecho de que tiene un bien eminentemente ambiental ¿de acuerdo? su objetivo central es la consecución del buen estado ecológico de las aguas pero además de todo eso abre la puerta de una manera muy decidida a la utilización de instrumentos económicos para la gestión del agua por lo tanto tendremos que aprovechar estos instrumentos económicos para la gestión del agua para resolver buena parte de nuestros problemas al mismo tiempo y fijaos cuando digo buena parte de nuestros problemas al mismo tiempo es por lo siguiente lo realmente importante no es tanto si uno elige el enfoque que planteabas tú una estación depuradora al final del proceso o el enfoque que planteabas tú un sistema de sanciones o el enfoque que planteaba yo incentivos en la forma de instrumentos económicos lo importante es lo que en la literatura se está llamando hoy el policy mix cuál es la mezcla óptima la combinación óptima de instrumentos políticos que utilizas para gestionar el agua por tanto no podemos decir que sólo habrán de ser instrumentos económicos tendrán que ser instrumentos económicos que completen el enfoque normativo tradicional y que permitan seguir financiando determinados avances tecnológicos cuando uno plantea una mezcla de instrumentos políticos para intervenir en la gestión del agua si os dais cuenta tiene el mismo problema que tenía aquel entrenador peruano de fútbol que decía que un equipo de fútbol es como una manta corta decía si te tapas la nariz para no tener frío se te enfrían los pies si te tapas los pies para no tener frío se te enfría la nariz bien pues esto es exactamente así en el ámbito de la política de aguas lo que tenemos que hacer sistemáticamente es atender a la mejor manera de colocar esa manta sabemos que probablemente el resultado no sea un resultado perfecto pero es que no buscamos un resultado perfecto buscamos un resultado óptimo desde un punto de vista económico aquel que permita maximizar el bienestar de la sociedad en su conjunto y esto implica que tenemos que resolver desafíos de diferente orden por ejemplo si nosotros nos encontramos nos encontramos ante la necesidad de garantizar el abastecimiento urbano en una zona o si nos encontramos ante la necesidad de expandir la superficie de riego o si nos encontramos ante la necesidad de aumentar la participación de la generación hidroeléctrica en el mix de energía del país en cualquiera de esas decisiones sobre la gestión del recurso hídrico nos encontraremos con que es muy importante muy importante atender a cuestiones financieras necesitamos recuperar los costes de nuestras inversiones a cuestiones económicas necesitamos generar los incentivos que modifiquen el comportamiento y conduzcan a un resultado ambientalmente más sostenible necesitamos atender a consideraciones sociales nuestras soluciones han de ser soluciones justas que no afecten de manera grave a la distribución de la renta y la riqueza excepto para mejor necesitamos atender a cuestiones de aceptación política de aceptación social necesitamos atender al marco institucional tienen que ser viables en una estructura de instituciones concreta que tiene fortalezas por ejemplo no hay prácticamente ningún país en el mundo que tenga una tradición tan antigua como España en la gestión a partir de la cuenca como unidad de gestión ¿de acuerdo? y en la presencia de instituciones como las confederaciones que ya están cumpliendo 100 años ¿sí? pero a cambio de eso tenemos otro tipo de debilidades institucionales los instrumentos que uno pone en marcha como parte de ese policy mix tienen que ser parte tienen que reconocerse en ese contexto institucional si os dais cuenta por lo tanto tenemos que atender a muchos desafíos pero el análisis económico si tiene alguna virtud es precisamente la que he señalado antes la capacidad de devolver a los individuos el protagonismo en sus decisiones siempre y cuando la estructura de incentivos esté bien definida ¿sí? os voy a mencionar un ejemplo y con esto terminamos un ejemplo o dos ejemplos que se han dado en el caso de los Países Bajos como sabéis los Países Bajos tienen un gran prestigio en cuanto a sus políticas ambientales yo creo que fundamentalmente porque tuvieron un gran prestigio en cuanto a la destrucción de su medio ambiente ¿de acuerdo? destruyeron todo ahora tienen gran capacidad para recuperarlo pero lo tenían difícil también es decir es un país que el 60% de su superficie está por debajo del nivel del mar ya sabéis que tiene que establecer un sistema de diques pero aún así sigue teniendo problemas de intrusión salina etcétera por tanto tiene unos recursos tanto de suelo como de recursos de aguas subterráneas que son bastante delicados en ese país hay más de una cabeza de ganado bastante más de una cabeza de ganado por persona bien eso significa que es un país relativamente pequeño se podría recorrer en un día y donde sin embargo hay mucha concentración de ganado vacuno y de ganado porcino los residuos de estos animales ya sabéis que generan purines y estos purines terminan filtrando en el subsuelo y contaminando tanto el suelo como el agua subterránea bien ¿qué alternativa se podía plantear? una alternativa que se podía plantear es la siguiente hablemos con los granjeros consigamos que recuperen esos residuos que los almacenen y les pagamos o les financiamos una parte de una planta de combustión de biomasa para que los quemen una pequeña estructura de cogeneración para que generen energía eléctrica mientras están generando eliminando los residuos y un sistema de tarifas de backup que permitan comprarles el excedente de energía eléctrica que no utilicen en su propia explotación ganadera ¿bien? ¿qué se consigue con esto? lo que se consigue es que quien ha estado toda su vida dedicado a la producción de porcino que generaba una externalidad sobre el medio en este caso sobre el suelo y sobre el medio hídrico ahora tiene incentivo para recuperar todos esos purines quemarlos y convertirse en un productor independiente de energía eléctrica muchos granjeros terminaron diciendo que el negocio que realmente les interesaba era la generación de energía eléctrica no la producción de carne ¿de acuerdo? ¿hemos conseguido que se conviertan en buenas personas? de repente no siguen siendo si queréis asquerosamente egoístas siguen siendo agentes maximizadores de beneficios pero es que no podemos pedirle otra cosa ¿qué es lo que se ha hecho? ¿modificar el sistema de incentivos? antes tenían un incentivo para desprenderse de los residuos ahora tienen un incentivo para conservarlos ¿bien? otra decisión que se tomó en Holanda se estableció un impuesto sobre la extracción de aguas subterráneas y se le dio un carácter finalista se dijo todo lo que se ingrese con este tributo va vinculado a la financiación de estaciones depuradoras de aguas residuales tuvo tanto éxito el tributo que había demasiados recursos disponibles para financiar estaciones depuradoras de aguas residuales sobredimensionaron la capacidad invirtieron demasiado en estaciones depuradoras de aguas residuales ¿veis? ¿era malo el instrumento? no, el instrumento era bueno ¿qué es lo que era malo? el diseño pero que el diseño sea malo no impide que el tributo pudiese ser un buen tributo en origen ¿se ve esta idea? bien ¿qué vamos a discutir en todas las horas que nos quedan? lo que vamos a discutir fundamentalmente es los desafíos fundamentales en relación a la gestión del agua poniendo ejemplos de todo el mundo de hecho vosotros vais a trabajar en cuatro casos de plena actualidad que permiten ver cuáles son esos desafíos a nivel mundial segundo vamos a ver qué papel juega el análisis económico desde un punto de vista conceptual e instrumental en todo este contexto en la identificación de causas y en la evaluación del impacto y en tercer lugar vamos a discutir sistemáticamente cuál es el papel que le queda al sector público y cuál es el papel que le dejamos al mercado ¿de acuerdo? ¿tenéis alguna pregunta? ¿no? pues nada seguimos muchas gracias gracias